En un video enviado a la línea de WhatsApp 7872-008, se observa como un par de delincuentes con pistola en mano asaltan a una familia afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el sector de Altamira. Al parecer la familia tenía pocos minutos de haber salido de la tienda cuando los sujetos los interceptaron y los intimidaron con un arma de fuego. En los primeros segundos se aprecia a un hombre que está apuntando a su víctima para despojarlo de sus pertenencias, luego aparece otro sujeto que también anda un arma, este actúa de manera rápida y le arrebata lo que parece ser un teléfono celular. Lo más indignante en este caso es que a los sinvergüenzas no les importó la presencia de una niña que se ve muy asustada mientras están siendo asaltados. Asimismo en el video se observa como una mujer que está dentro del establecimiento ve lo que sucede y lo único que hace es enllabar el lugar para evitar ser víctimas de robo. Una vez que los delincuentes lograron su cometido se van caminando como si nada pasó, se desconoce si andaban a bordo de algún vehículo o si huyeron a pie. Lo cierto es que la Policía Nacional busca a estos sujetos para ser detenidos por el delito de robo con intimidación. De igual manera este clip será utilizado como evidencia y ayudará a identificar a los ladrones. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.